hola mis amigos brazos sin chura visitando el negocio hoy en un centro de salud mental acompáñenos y bueno y qué servicio ofrecemos a mí buenas mi nombre es miudis díaz y soy la relacionista pública de synergy wellness center nuestra clínica tiene como prioridad la salud mental para todas las personas que lo necesiten específicamente niños y adolescentes y nosotros también tenemos una fundación que se llama prior state foundation que se encarga de ayudar a estas personas que no tienen seguros médicos a proveerle la salud mental muchas veces ellos necesitan el servicio pero tristemente acaban de llegar no tienen un servicio de salud o quizás no tienen una cobertura suficiente para salud mental pues aquí pueden llegar siempre que nosotros siempre vamos a proveerle ese ese servicio bueno ya saben llamen a miudis y recuerde siempre que en brazos sin chura te lo contamos tal como es